Música Hola gente de Youtube y de PokeMMO En esta ocasión les voy a traer un nuevo análisis competitivo Y como ha ganado en las encuestas anteriores Por supuesto va a ser en este caso de Eevee Así que primero vayamos a ver sus estadísticas base Primero que nada Bueno antes de ver sus estadísticas Vemos que tiene habilidad fuga y adaptable Pues adaptable evidentemente va a ser la habilidad que utilizaremos Ya que fuga no tiene ningún efecto en competitivo Ahora si sus estadísticas Tiene 55 en puntos de salud 55 en ataque 50 en defensa 45 en ataque especial 65 en defensa especial Y 55 en velocidad Tus estadísticas son pésimas Eso hay que decirlo No hay que ocultarlo Son bastante malas Entonces Me dirán Venga Entonces de que se le puede sacar provecho a este Pokemon Recuerden Muy importante la habilidad adaptable Porque por lo menos hay un set Que rompe bastante O sea peca super duro Y vayamos a verlo Le recuerdo Voy a traer dos sets en este caso Porque tan poquitos Lo que pasa es que Poquísimas personas utilizan a Eevee competitivamente A Eevee solamente Y se me ha hecho difícil encontrarlo Sin embargo Les voy a traer A explicar como es el segundo set Que es digamos un poquito más Más de soporte Más de ese tipo de cosas Pero bueno a ver Vayamos a ver En este caso Mi Eevee Es de naturaleza Audaz Pero ustedes pueden colocarlo firme Sin ningún tipo de problema Audaz por qué Porque este Eevee va en equipo de espacio raro Y mineral evolutivo Por qué Primero que nada Eevee es un Un apre Con tantas evoluciones que tiene Se podría aprovechar de mineral evolutivo Y ya veremos por qué Justamente con el set que llega Le puse este objeto Y no cualquier otro Sus tips Pues mira Si lo pueden poner En PS Ataque Defensa Y defensa especial Todo perfecto En este caso Como es Audaz Y como es para espacio raro Decidí pasar completamente La velocidad Así que está en cero Pero Si ustedes la ponen firme Pues con que lo hagan 5x31 PS Ataque Defensa Defensa especial Y en velocidad No hay ningún tipo de problema tampoco Su reparto es 252 ataque Para maximizar Todo posible El ataque físico Todo lo que pueda pegar Este Pokémon por esa parte 158 PS Y 100 en defensa especial A ver Esto es principalmente Para aumentar un poquito Su bulk Porque a ver No es digamos como Para aguantar algo en específico Pero Si para aumentar un poquito Su bulk Siempre que lo utilicemos Con mineral evolutivo Porque Seamos sinceros Por lo menos Este Ibi En algunos casos Me ha llegado a aguantar Bastante Danza Llama De Volcarona Me ha llegado a aguantar Psiquico de Alakazán Bueno Ataques especiales La idea es que los aguante Para por lo menos Pegar con lo que tiene Y que es lo que tiene A ver Su move set Quizá les puede parecer Algo un poquito raro Para quienes no lo conozcan Tiene solamente Dos movimientos Efectivamente Protección Y última basa Última basa Es un ataque 140 de potencia Pero que pasa Porque tenemos protección Porque última basa No lo podremos usar Si no utilizamos Todo el resto De movimientos Que tengamos antes Última basa Es el movimiento Más potente De que Ibi Se puede aprovechar Del adaptable Y el más efectivo Por decirlo así Entonces Decimos eliminarle El resto de movimientos Que aprenda Y ponerle solamente Protección Y última basa Más la habilidad adaptable Más el destap Y bueno El mineral evolutivo Evidentemente pues Aguanta Y pega fuerte Siempre y cuando No sean aceros Y fantasmas Le recuerdo mucho eso Cuidado con los aceros Y fantasmas A ver Hay una manera De contrarrestar De los fantasmas Si pero eso Ya lo veremos En los más sets Que les voy a explicar Pero eso será Cuando ya vemos Los movimientos A ver antes que nada Es un modo de set Bastante simple Pero pegar Reduro Bueno Ya que no tengo Digamos más civis Con los que yo pude Demostar los sets Vamos a ver los movimientos Y ahí sacamos las conclusiones Para unos nuevos Así que vayamos a ver Bueno primero que nada Aprender pues Aprender refuerzo Para dobles Que viene bien Aprender ataque arena Para ser support Que yo lo diría Que utilizar con ataque arena Mineral eructivo Deseo Sustituto Ataque arena O sea Es interesante Ataque rápido Si queremos prioridad No le viene tampoco Nada mal Mordisco Para los fantasmas Por si de pronto Ustedes le quieren dejar El adaptable Le quieren poner Yo que se Mordisco Ataque rápido Son ataques bastante débiles Pero pues de igual manera Por lo menos El ataque rápido Se ve potenciado Por el adaptable Y mordisco Pues ahí tiene Por lo menos Para pegarle a los fantasmas Que si son Como por ejemplo Lo que sea Mismagius O Gengar Téngale por seguro Que por lo menos Buen daño Si le van a llevar Ya que Lo que viene a ser Gengar Lo que viene a ser Mismagius Etc Etc No tiene mucha Defensa física Y el ataque Por débil Que sea Pues tampoco Está mal Bueno Aprende digamos Alivio Aunque para eso Tiene campana cura Aprende Encanto Relevo Por si En alguna estrategia Troll Aunque no es Del todo recomendable Ya que creo que Está baneado Aprende Doble filo Por si Quieren un ataque Mucho más seguro En vez de última basa Quien sabe Quizás Doble filo A ver Doble filo Mordisco Protección Deseo No sé Yo creo que son Sets bastante interesantes Vamos a aprender Tóxico Para el set Wall Que ya les expliqué Como era más o menos Puede ser tóxico Ataca arena Atracción Lo que ustedes quieran Aprende Día soleado Danza lluvia Puede meter Sus climas Tranquilamente Es depende Como que va a utilizar Frustración Aprende Veamos Retroceso Retroceso Que también le viene bien También le viene bien Porque igual va a ser Bastante potente Gracias al adaptable Retroceso le viene super Aprende Veamos Excavar Excavar No lo recomiendo Mucho menos Que sea para Copa Fantasía Copa Fantasía Mala roca Mala roca no Mala hierba única Hace que Excavar Que es un movimiento De dos turnos Se haga solamente en uno Y quien sabe Quizás se lo utilizan Para algo Que tengan que cubrir O algo por el estilo Puede ser interesante Para Copa Fantasía Les recuerdo Bueno Aprende reflejo Aprende Atracción Como ya vimos Represalia Que tampoco está mal Aprende Avivar Que es el único ataque Bueno El único no Es El único ataque De por sí Que tiene Para bostearse Sin ponerle Los movimientos huevo Así que si Si le olviden Colocarle Los movimientos Que vamos a ver Más adelante Avivar es una buena opción Quien sabe No la descarto Para nada Veamos Aprende A ver Sonámbulo Por si quieren hacer Un set Con descanso Sonámbulo Yo que sé Maldición Con retroceso Es interesante Es no más De jugar un poquito Con Eevee Porque A pesar de que se vea Bastante limitado En movimientos Y en estadísticas Sobre todo Eso no significa Que Eevee No pueda brillar Es que miren Una cosa que siempre pasa Y yo siempre lo he dicho Un Pokémon Más malo que puede aparecer Siempre va a tener Un mínimo Mínimo rol Que poder cumplir Veamos Aprende Bofetón Lodo Que creo que baja La precisión siempre Efectivamente Para un set Un poquito más troll Aprende Campana Cura Como ya vimos Aprende Veamos Veamos Doble fin Lo que vimos Golpe cabeza Golpe cuerpo Que le vienen bien Con el adaptable Por si no quieren Última basa Golpe cuerpo Sobre todo Que tiene una probabilidad Del 30% de paralizar Veamos Aprende Sustituto O sea Ver una última basa Vamos a ver Los movimientos huevos Que aquí aprende bastante Aprende Bostezo Para dormir al rival Cosquillas Que lo que hace Es bajar El ataque Y la defensa Del enemigo O sea Hará Divión bastante Más resistente Deseo Detección Que bueno Detección Pues para eso Utilizamos protección Pero eso no importa nada Llanto falso Que lo que hace Es bajar La defensa especial Ya les digo Set support Y vi tiene Para regalar Aprende maldición Que ojo Un set De 252 PS 252 defensa especial Naturaliza cauta Cauta o grosera Como quiera Con maldición Con maldición Deseo O lo que sea Maldición Deseo Descanso Sonámbulo Protección Y retroceso Y me iba a pegar Super duro Muchachos Eso sí Obviamente Teniendo El respectivo Cuidado Contra Ciertos Pokémon Por ejemplo Los aceros Y los fantasas Evidentemente Si ya ustedes Eso va a depender Si ustedes Quieren utilizar Este Pokémon Tienen que limitarse A lo que les da Eso les digo Aprende poder Reserva Que bueno A ver He visto variantes En las que utiliza Bueno En las que hacen Bosteera Nivel El ataque físico Y el ataque especial Pero Si está en clima soleado Lo aumentará Por dos Entonces Bueno muchachos A ver Son cositas Que estamos viendo Es que ustedes Tienen que experimentar Con Eevee Ya les digo Por lo menos Lo que yo lo he probado Si lo hacemos Digamos Defensivo especial Y de ahí Lo empezamos A probar Ya sea con un set Ofensivo Defensivo Troll Como quieran Eevee puede hacerlo Sin ningún problema Yo lo he probado Y bueno gente Este ha sido Todo el análisis De momento Para Eevee Espero por lo menos Que les haya gustado Mucho Ya sé que ha sido Algo corto Pero es que Es super escasa Las personas Que utilizan a Eevee Pero ya les digo A quienes les encante Este Pokémon Que sea su Pokémon favorito Les parezca muy tierno Etcétera Y lo quieran utilizar Exclusivamente A él En competitivo Pueden hacerlo Sin embargo Teniendo en cuenta Las precauciones Y bueno Eso ha sido Todo el video por hoy Nos vemos En el próximo análisis Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!